Voy a sacarte de mi mente, estoy seguro que voy a olvidarte Así como supe amarte, así llegaré a odiarte Le digo adiós a tus ojos, le digo adiós a tus besos No vuelvas más, te suplico, porque no tendrás más mis abrazos Le digo adiós a tus ojos, le digo adiós a tus besos No vuelvas más, te suplico, porque no tendrás más mis abrazos Dime qué debo hacer si tú te vas de mi lado, si te extraño demasiado Dime qué debo hacer si te marchas de mi corazón, la dedosás Dijiste que me querías, que me amabas, pero ahora qué pasó Me dejaste en felicidad, te la llevaste de mí Tú te volaste, me ilusionaste una vez más, me lastimaste Cómo pude ya creer en tus palabras, decías que tú me amabas Promesas que me cuidaban, sin embargo tú jugabas Porque ganamos la basta a mi sentimiento No sabes cómo me arrepiento, es que tú fuiste como el viento Que bien iba en el intento No sabes cómo me siento, tú no sabes cómo me siento Mira cómo estoy sufriendo Por más que te quiero juro que diré adiós Gracias por ver el video